¿Qué es el estado de la ribera del río Lasilla? ¿Qué es el estado de la ribera del río Lasilla? Este es como el resultado final de habernos involucrado en la gestión de este cuerpo de agua demasiado tarde. Entonces aquí estoy hablando de las personas de la comunidad interesadas, de las personas académicas de las universidades, de las agencias de gobierno responsables, de la gestión del río directamente responsables. Entonces, pues bueno, estamos llegando tarde, ¿no? Porque al final lo que observamos es un canal. Lo que antes era un río, ahora es un canal que simplemente da flujo a aguas, pero todos los servicios que tenía, y hablamos de filtración del agua, evitar que el cauce se asolve, protección contra inundaciones, refugio de vida silvestre, simplemente han desaparecido, ya no son tales. Entonces, lo que sigue es cómo vamos a recuperar esas partes naturales del río Lasilla que han desaparecido. Me parece que el siguiente punto de la discusión es ese, que es lo que sigue, y ahí todos estos grupos que acabo de referir, pues bueno, tendríamos que involucrarnos, ¿no? Creo que esa es la parte significativa de este proceso, pues si ya fue irreversible llegar a este estado del río, ¿qué se tiene que implementar para que estas características naturales, que al final nos beneficiamos de ellas como población, se recuperen? Eso. Eso.